Bien muchachos, así es, aquí me encuentro de este lado en el stand de Telenor, aquí en la Expoferia Mayorista. En este caso estoy aquí con Carlos Reynoso, quien nos explica un poquito las ofertas que tienen para todos ustedes para que vengan y se den cita, que estaremos hasta el domingo aquí en el stand de Telenor. Cuéntanos, Carlos, para ese público que se está dirigiendo hacia acá y también lo que están en casita, que nos tienen dos citas, las ofertas de Telenor. Saludos, buenas tardes. Que Dios se les bendiga a todos. Bueno, pues, Telenor está botando la casa por la ventana, como decimos. Tenemos la mejor oferta acá en Telenor. La activación que cuesta 1,800 pesos, usted se va a ahorrar 1,000 pesos. Por solo 800 pesos, usted puede tener televisión y el internet, que su activación es 1,000 pesos, ahora solo 500 pesos. Se está ahorrando 500 pesos en activaciones. Y sin activaciones, nosotros, bueno, la palabra es que no latamos a ningún contrato. Le llenamos un contrato para tener los datos, pero no latamos a ningún contrato, como hacen otras empresas, que lo atan por 18 meses. Aquí no lo hacemos. Así es, ustedes saben, esto está regalado aquí, todas esas ofertas, y como mencionaba, Carlos, todo lo que ustedes pueden obtener a un menor precio para iniciar y ponerse cómodo a ti, Nesto, ya que tú vas a ser papá. Necesitas ponerte cómodo desde ahora. ¿Algún tipo de motivación, Carlos, para esas personas, en base también a tu experiencia también con Telenor, de todos los servicios, para que sepan que aquí se aprovecha y no se pierde el tiempo? Bueno, sí, las personas que puedan pasar por acá y aprovechar la oferta, tenemos un supercombo de 15 megas sobre 10 por solamente 1,445 pesos mensual, que realmente ninguna compañía en la actualidad tiene esta gran oferta. Y le estamos invitando para que pasen por acá, por la feria en Club Mayorista, que vamos a estar hasta el domingo 3 de septiembre. Así es, muchísimas gracias, Carlos. Ya ustedes saben, yo no sé ustedes, pero yo me voy a quedar aquí con Carlos para tratar un poquito más sobre los combos. Así que ya saben, el stand de Telenor, aquí en la Expo Feria Mayoristas 2023. Paso para allá con ustedes, muchachos.